Voy a intentar subirme ¿Eres el traidor? ¿Estas defienden a Avanon? Pero tenemos que cambiar la habilidad que parece que... Ah, ya la tengo, la tengo ¡Avanon! 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 Oh, you got Oh, you got to go Dios mío, si yo muero Es que no sé, ¿por qué es que ya todavía no muere? Es que es la hora que no muere Dios mío, si yo muero O sea, no le había Ni tan siquiera en Bloodborne le había diodado tanto a un boss sin que le pasara nada Ella tiene que tener una debilidad, porque es que eso de él no hace sentido Tiene que haber algo ¿En serio? Calando, Troy, es muy bien Es decir, va, el hombre Qué bueno y está No le ha pasado nada, no me voy a dar los... No, no, no me voy a dar las cuatro. Como eso me dio, no sé. Wow, eso me dio. La madre era que nos estaba poniendo con la máscara. La madre era que nos estaba poniendo con la máscara. La madre era que nos estaba poniendo con la máscara. La madre era que no tenía la máscara. La madre era que nos estaba poniendo con la máscara. La madre era que no tenía 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 la máscara. Ahora, no tenía la máscara. Ahora, no tenía la máscara. Ahora, a pelear con un... Un dragón sumamente masivo, parece un Leviatán. Un dragón suministro. Un dragón suministro. Un dragón suministro. Un dragón suministro. ¡Suscríbete! 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 y ya where's brother death y 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 Ok Sí, porque es Obadon Abadon y que Obadon Un dragón Y asumo que por aquí se llega El tipo ese Y no pienso sacarle El 100% a este juego Yo no soy de eso De Trophy Hunter El que sí estaba buscando Sacarle el 100% Es Spider-Man Porque me encantó demasiado Ya estaba a punto de hacerlo No llegué a hacerlo Que exagerada Está destefada Está bien en la madre Estos tipos no tienen break Vamos allá Que todavía pienso hacerlo Y después de terminarlo Es difícil que le meta de nuevo Sí, men No es un juego Pues es que le dé una sensación a uno De creo Y me pasa De querer jugar los juegos viejos Que uno tiene ahí Sin jugarlos Pero No se siente como ese tipo de juego Dos trofeos Yo quiero sacarle a Platino A mí eso Lo único que me faltaban Era las Misiones secundarias De la ciudad Ya había hecho todo Yo no sé si para Platino Cuentan el DRC No lo creo Que uno tenga que jugar el DRC Asumo que no Ok, estamos llegando A ver cómo Cómo nos va Con el tipo este No, no lo cuento Ok A ver, te quiero contar A las mismas ¿Estás listo? No queremos seguir Abaton esperando Sí, estoy listo Ahora que Ahora que Pero si no me deja ¡Ah! Qué diache Ah, eso era Era el casco No me puse el casco Eso es lo que ha pasado Me voy a poner más el casco A ver Si Sing Abaton Uriel Has led the Hellguard against him It is as you foretold The Hellguard will fall Yes, they will Angel of Death Serve me one last time Con lo único laggean Los Cousins Increíble Exagerado ser Pueden hablar de que no tiene mucha gráfica El juego pero esa Armadura y todos esos detalles De verdad que están brutales La armadura La espada Y creo que él lo amó Hace mucho tiempo Antes de todo esto Fue el maldito Él elegió el deber Y murió por ello ¿Puedes hacer lo mismo? Yes, sir Heaven haunts you Hell hates you All of creation cares not Whether you live or die Join me war Like a great sword I will raise you up And our enemies will shatter against us The spoils of a thousand victories Will be yours Or serve the justice of a corrupt council And a creator Who damnings his most favorable I offer you this choice, horseman Would you serve in heaven Or rule in hell Serve in heaven, baby I choose what once A coward Did not Esto va a estar peposo Y yo sin casa y sin vida ¡Pues cima! No te cobré Con esa vida ¡Cambroni! No te venía esquivar ¡Pues cima! ¿Vale? No te venía escapar No te venía esquivar No te venía esquivar I'm sorry, no te venía esquivar No te venía esquivar ¡Qué rápido esto! ¡Qué graciao! Se ha hecho con una vida nada más No hay nada más Espérate que no es para allá LOL Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora tenemos un poquito más de chance El ulti ese, el especial no... Que yo hice Wait ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me envió para allá, chico? Yo motivado para darle lo suyo, más su camba Gracias No, no, no es por allá Vamos a hablar con Israel, eso es lo que tenía que hacer y me metí por ahí Vamos a esquipear todo eso y vamos a pelear ¿Qué? ¡Un cantazo! Ok, ¿cómo me dio ese cantazo? A ver si puedo subirme la vida Yo creo que yo compré uno En serio, le di a los dos botones ¡Dai, Bowser! ¡Dai! ¡La pelota! Que no tenga ninguna capa ¡No hay ¡Gracias! ¡Hasta, por veruges! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! En serio que las alas no me dejaron darle No tenía el dash Nice Abaddon, yo lo siento, pero No, no, no No, no, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¿Cómo uno puede echarle eso? ¡Suscríbete! 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 Pero y ¿dónde está este tipo? O sea, ninguna pude dochar Wow No, es que este tipo está cañón Como uno se supone que Doche es O sea, no puedo echar eso A ver si se puede Luz de tuve Se puede, se puede, si hay que hacerlo Justamente en el tiempo correcto Press B to the sun Ay, tú no me No te freaking creo Yo pensaba que era desde esa mitad Chico Ahora tengo que volver a pelear con tres freaking dragons ese Porque le gané Ah, no, no le di No le di Seguro que no Apuntarle lo que en serio Lo que no A ninguno de los dos cantazos le dio Para nada No, no le di No, no le di Yo, yo no lo soy No, no le di No, no le di No, no le di Monta, monta el Ahí está Gracias Ya creo No, no le di 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 Dios mío Dios mío Ese combo Y ese también Ah, no le di Ah, mira Ah, mira si puedo Te puedo No le di No, no le di No, no le di No le di No le di No le di Esto no lo sé, ¿no? Esto sí. ¡Qué amadre! ¡Qué amadre! Esa es la cuestión de leer su habilidad de ella. ¡Qué amadre! ¡Qué amadre! ¡No! ¡Qué amadre! Uriel. Reap what you have sown, betrayer. ¡Qué amadre! 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 ¿Qué haces? No, no, ¡no! Voy a tirar tu alma a través de tu alo. Continuando. Solo te mataré. Te mataré de nuevo. Solo seguía ordenes, como tú. ¿Qué vas a hacer? Llegar al Consejo? Llegar a todos. Nunca te saldrán. ¿Me escuchas? Nunca! No. 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 Quedamos. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.